¡Ay! Mi primer sobalentino en la escuela de mi hija. ¡Ay no! Ya, cero drama. Pues ya hicimos unos regalitos para sus compañeros. Ahí trajeron unos cupcakes. Y les voy a hacer un unboxing de los dulces que le dieron. ¡Ja! ¡Arrego! Ok, esto es un poquito de lo que le dieron a Antonella. Pero vamos a revisar así, a detalle. Empezamos por este. ¿Qué viene? Una paleta de corazón. ¿Qué más? Unos kisses. Se llama Fun Dip. Oh, están bien buenos. Yo recuerdo que eran como verdes con azul. Yo creo que todavía hay. Que son los que vienen los palitos blancos como con el polvito. Acá el palito y acá el polvito. Este dice de tu amiga Jimena. Feliz día de su valentín. Te deseo lo mejor. Nunca cambies. Tanto espoño para todo. Viene una paletita azul. Una de las chelas. Algo bien, Jimena. Y viene otra que dice chupadedo. Acá tenemos uno que dice happy valentine's day. Abrazos y squishies. Para ti y tu amigo Damiano. ¡Ay, qué padre! ¡Qué lindo! Aquí también una paletita que dice...